Además no, premio. ¿De cuál pidió el señor? Premio. Ah, web. No, pues premio. Hey, what's up, compas. ¿Cómo están? Espero que estén poca madre. Sean bienvenidos a este nuevo video. Video en el cual, amigos, amigas, como ya vieron en el título, así es, vamos a entrarle a esta mamada. Porque además que está de moda, ustedes lo habían estado comentando, que querían que hiciera este video. El cual es nada más y nada menos que, simple y sencillamente, pedir lo que el carro de enfrente. Lo del coche de enfrente, lo del carro de enfrente, lo del auto de enfrente, como ustedes le digan, como ustedes le llamen. Pero el caso es ese reto que anda ahorita de moda, de pedir lo del carro de enfrente. Y por eso, amigos, tengo un invitado bastante especial. Ya lo habrán visto en alguna ocasión en mi canal. Él es, nada más y nada menos, Luisito Papi Rey. ¿Qué vamos a hacer entonces hoy? Vamos a ir a Tlalpan, que es una avenida donde hay prostitutas. Y las vamos, el del carro de enfrente, ¿no? La que pida el señor de enfrente. ¡Yeah! ¡Me gustan estas grabaciones! Estos videos están buenos. Oye, es un dato real, que en Tlalpan hay mujeres de la vida adelante. Sí, es un desfile, es una de las avenidas principales y mucha, mucha carne por ahí. Ok, entonces, eso va a ser el final del video. Así es que espérenlo, porque al final vamos a llegar por esa avenida. La señora que pidió el carro de enfrente. No, pues que ya se la llevó. Me vale madre, yo quiero la que se llevó el carro de enfrente. Es que bueno, amigos, pues aquí estamos en camino por la CDMX. Aquí venimos. Algo que quieras agregar a este video, Luisito. ¿Qué te parece este video? ¿Qué, qué? Es una mamada, pero... Pues no sé qué esperar. O sea, dependemos literal de otros cabrones. Así que, pues vamos a ver qué sale. O sea, ¿en qué momento dependes de la decisión del pendejo de enfrente? Bueno, entonces, primera parada. ¿Qué se te ocurre, güey? Algo, algo de comida rápida. Algo de comida. Puede ser. Hay un Starbucks. También pasamos por una gasolinería. ¿Qué quieres tú, cabrón? Yo le quiero echar gasolina, cabrón, porque si no, se va a parar el video. Vamos allá, primo, por comida. Vamos a buscar un lugar de comida rápida. Llegamos y vemos que nos toca. ¿Te imaginas que me toque una pinche cuenta que ni pueda pagar, güey? Traigo 200 pesos. No, mami. Vamos a continuar con esta mamada. Ahorita que lleguemos a pasar un lugar de comida rápida, les avisamos qué es. Así es que... Continuamos. Y bueno, amigos, aquí acabamos de llegar a un McDonald's. Sí tiene automac, pero el problema es que no hay ningún cabrón comprando. Aquí vino. Puede que sea, ¿no? No, güey. Bueno, ahora vamos a esperar a que pase un carro al automac para, pues, obviamente pedir lo que pide ese carro. Espero que sea pronto. Sí va, güey. Y es una Mercedes, güey. Esa madre va a pedir... Ah, qué cabrón. A ver si no viene con los niños de la escuela, güey. Venga, tú. Y es de los nuevos, cabrón. Bueno, amigos, pues, ahí está. ¿Qué crees que van a pedir, Luis? La neta, sí. Es una señora, güey. Es una señora. Es una señora con una camioneta de lujo. Yo creo que fácil, cuatro hamburguesas así en combo. Para toda la comida. Es que cómo voy a pagar más de 200 pesos lo que traigo, güey. Bueno, yo no creo que... Bueno, es que sí, güey. Es que viene sola, güey. Probablemente va a llevar para sus hijos. O sea, no creo que vaya a pedir una hamburguesa para ella, pues. La neta. Yo digo, no sé, güey. Amigos, ahí está. Vamos a ver qué. Ya está terminando. Eso puede ser que no haya pedido tanto, cabrón. No, güey. Creo que sigue pediendo. No mames. Pinche cuenta. Ahí va, güey. Ya avanzó, güey. Duró como cinco minutos, más o menos. Entonces, no sé qué haya pedido. Vamos a ver, Luis. Hola, ¿qué tal? ¿Tengo que ver, verdad? Hola, ¿qué tal? Sí, sería lo mismo del carro de enfrente, por favor. Siguiente venta, niña, te cobro. Gracias. Oye, ¿fue mucho o poco? Son dos, ¿cuándo? Ah, huevo. ¿Qué fue, Luis? ¿Dos combos? Dos combos. Ah, toda madre. Con el ámbito que te salgo. Ah, me da penas, cabrón. Dos combos, güey. Uno, dos. El camarógrafo atrás. Aguántalo, güey. Estamos a llegar un cafeceo o algo, güey. Ahí está, güey. Se ve que está pagando con un billetito, güey. Pagó 100 baros. Pero dos combos con 100 pesos. Esto está barato, güey. Pero sí pago con uno de 100, ¿verdad? Sí, a lo mejor con la propina, güey. Mamis. Le regresaron feria. Dios, pedió dos combos, güey. Dios, 100 pesos. Le regresaron feria. Qué chingada. Es que a lo mejor dijo, el de atrás va a pagar. Hola. ¿26? ¿26 pesos? Hombre, si no es campaña, güey. Mira, hasta Luis se lo va a pichar. Igual hasta 100 pesos. ¿Cómo pagó? ¿Qué tipo de combos eran? ¿Qué combo, güey, pidió? Estoy, estoy, estoy sacado de pedo, güey. Dos combos, 26 pesos. ¿Qué pinches combos son, güey? Dos nieves, dos conos, güey. Dos conos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Una foto o no? Simón, Simón. Parece ser que no eran combos, eran conos. Sí me sonó raro que habías pedido lo mismo de frente. Bueno, pues fueron dos conos, amigos. ¿Y ahora a dónde vamos, señor Watson? ¿Ya te da el pantomino? No, güey, pues a otra comida, que nos den comida, güey. Nos dijeron un Burger King por aquí cerca, un café. Y bien, amigos, pues ahora nos dirigimos a un Burger King, ya que en McDonald's nos tocaron conitos. Parece que vamos de atrás para adelante, pero bueno, nos estamos chingando el postre. Es que, bueno, vamos a Burger King, vamos a ver qué nos toca por allá. Esperemos que no sea tan cara tampoco la cuenta, para que la siga pagando Luisito Rey. Bien, amigos, aquí venimos llegando ya a un Burger King. Así es que vamos a ver si ahora sí nos toca de comer. ¿Para el Auto King? Bien, amigos, el carro de enfrente aquí es una captiva. Se ve familiar también el pedo. Vamos a ver qué fue lo que pidió. A ver, güey, tu veredicto ahora sí que pidió, güey. Dos conos. Igual es mamamán, puede que sean otros conos, güey. Yo creo que pidió, güey. Esto sí pidió dos hamburguesas, güey. Ojalá que pidan algo de pica, chicos. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Mírame cuántas tardes. Va a ser lo mismo del carro de enfrente, por favor. ¿A qué, perdón? Lo mismo del carro de enfrente. ¿No? ¿Le pido una Uber perdición? Sí. ¿Todo el paquete, chico? Pues así como lo pidió la señorita, igual. ¿Igualito? Igualito. ¿Igual con la delta? Ándale, igual. Ok, perfecto. Gracias. ¿Cuál como tres comos, no? ¿Estás seguro, señor? Es un equipo de fútbol. Bueno, creo que eran hamburguesas de pollo. Me cagas hamburguesas de pollo para empezar. Fueron tres bolsas. Bueno, pasamos de así. Ahora sí. Nos van a recibir el paquetaxe. ¿Y fue con las mismas bebidas? Lo mismo, por favor. Lo mismo. Te veo a hacer algo raro. ¿Sí? Le cobro 216. ¿Cuánto? 216 nomás. ¡Ráganme un chingo! Oye, ¿y de casualidad qué pidieron? Dos quins de pollo, solo uno en paquete. Y el otro quín de pollo, solo un rasgo. Ah, ok. Perfecto. Es una bebida sin agua, un perro riquido, así y un agitado con poca mayonesa. Como me gusta. Con poca mayonesa. Ok. Sí. Gracias. ¿Ya viene en casa? ¿Ya viene la salsa de alcanza? No, está perfecto. Fueron 216 pesos, amigos, aquí en la comida del Burger King. 27 pesos de los conos en McDonald's. Llevamos gastado aproximadamente 250 pesos. Y bueno, amigos, pues aquí seguimos. Ya venimos camino al Starbucks. Ya andamos por aquí cerca. Si es que... Pero... O sea, es que igual voy a pasar primero a la gas, güey, porque si no, no vamos a llegar, cabrón. No, te recapuchado. Sí, mojo. Bueno, vamos a darle, vamos a darle gas. Es que ese... Ya hasta me quería barrer con ese, güey. O sea, ese sí va a ser un... O sea, nadie llega a echar 20 pesos a la gasolinera, güey. Ya sé, cabrón. Oye, ¿y qué pasaría, güey, si el vato echó, no sé, güey, más de lo que le cabe a tu carro? Bueno, punto, güey. Ojalá, güey, me la llevo en bote. Venimos llegando. Te voy a dar la oportunidad de elegir, güey. Hay un, no sé qué es de Volkswagen. No, ese le cabe tanque. Luego está el Fiat, el chiquito. Luego está la Mazda esta. Güey, la Mazda, güey. Chance pidió Premium. Pide un chingo, pide un chingo. Sí, güey, ya le cobraron quién sabe cuánto chingo. Güey, cuánto le hace emoción a este amigo, güey. Tú iba a carretera, qué pedo. No mames, iba a carretera. De hecho, le llené el tanque, güey. Mira, te ganaron, güey. Arre, arre, arre. Ahí vas. Que ya no, no me has hecho aire. Hola. Lo mismo que le hicieron al carro que se acaba de ir, a la camioneta. ¿300? 300. Pero te voy a parar. ¿300 dudas? ¿Seguro? ¿Seguro, güey? Mazda o Premium. ¿De cuál pidió el señor? Premium. Ah, güey. No, pues Premium. No, mames. Gracias, güey. Gracias, Watsi. Más colaboraciones, eh. Cuando quieras, yo estoy listo, güey. Bueno, amigos, vamos a pasar a sacar otro 500. Yeah. Ahí le va papi rey. Muchas gracias, señor. Se va a enojar la raza contigo, güey. Porque aparte de que me cobras, güey, todavía me estás chingando con 300. Güey, yo no sabía que iban a pedir tanto. Confiaba. Confiaba. Qué bonito sonó, güey. En efectivo, por favor. Muchas gracias. Bueno, ahorita le preguntamos cuánto le dio de propina. ¿También? Sí, güey, pues tiene que ser lo mismo. Y otra dice, no, pues 200 pesos. ¿Y cuánto te dejó de propina el carro anterior? Cinco. ¿Eh? Cinco. ¿Cinco? Cinco. Ok. Dale, güey. Es más, la vamos a doblar, güey. Es más, diez. Ahí está. Gracias. Bueno, amigos, ya hemos echado gasolina. Tenemos comida. Nos chingamos en postre al principio. Ya vamos a gastar hasta el momento más de 500 pesos. 550 más o menos. Luisito. ¿Video o videos favoritos en tu canal, güey? De tu canal. Ok. Hice uno que fue en un concierto de Paul McCartney. Ese me gustó mucho. El de Nunca, Nunca en los Camiones. Y yo creo que el de Siento Unformas de Copiar. Ok. Es como tu top tres más o menos de tus videos favoritos. ¿Youtuber que consumas más actualmente? Verga. Yo creo que Dross. ¿Dross? ¿Y anteriormente? O sea, hace tres, cuatro años quizá. Mr. Jagger. Ah, Mr. Jagger, güey. Ese güey tiene un trip muy cabrón, ¿verdad? Sí, güey. Tiene un trip muy cabrón, sí lo he visto. ¿Quién te cae mejor del crew? Del whatever. Es que yo creo que hay etapas. Esto no lo podría poner como definitivo así de por siempre. Pero hoy yo creo que Israel. Bien, amigos, acabamos de llegar aquí al Starbucks. Vamos a hacer un tercer. Bueno, ya cuarto pedido. Mira, y si hay picas. Hay como tres carros aquí enfrente, güey. Bueno, nos tocó enfrente un March negro. Se ve como de Godín, güey. Pero nunca se sabe, cabrón. ¿Qué crees que va a pedir, güey, tu veredicto aquí? Yo creo que uno del día. ¿Pero café así? Sí. Del día. Bueno, está por verse, amigos. Vamos a ver qué nos toca. A ver. Hola, ¿qué tal? Hola. Bienvenidos. ¿Apidemos algún alimento? Perdón. Sí, sería por favor lo mismo que pidió el carro de enfrente. ¿Un autoexpload americano? Sí. ¿Todo? ¿Solamente pidió eso? Sí. Ah, está bien. Ok. Fue sencillo y con leche de almendras también. ¿Está bien? Ah, perfecto. Vale, dame un segundo. Sí me da gusto. Con leche de almendras. Güey, le atinaron, güey. Café americano, güey. Está cagado, güey. Y así vas probando nuevas bebidas de acuerdo a los gustos del güey. Sí, güey. Hola. ¿Te cobro 36, ¿no? Sí. ¿Cuánto? 36. 36 pesos. Gracias. Y aquí era. Café americano con leche de almendras. Justo como le gusta al compa Luisito Rey. Yeah. En total nos hemos gastado aproximadamente 600 pesos. Lo más caro y con lo que me terminó chingando el compa Luisito Rey fue con la gasolina. No sé cuánto nos van a salir las muchachas allá en Tlalpan. ¿Cuánto vienen cobrando Luisito? ¿Caro también o son? Yo creo que sí. Dependiendo de la calidad, pero pues sí, cariñoso. Y bueno, amigos, pues lo de Tlalpan lo van a ver en un próximo video. Que ese video no se puede subir aquí a YouTube. Lo vamos a subir a una página especial, específica. Ya que ese contenido podrían desmonetizarlo e incluso meternos algún strike por ahí. Pues, amigos, hasta aquí vamos a dejar este video de pidiendo lo mismo que el carro de enfrente. Aquí no ganó nadie más que el señor Luisito Rey. Muchas gracias, güey. Y este cabrón que se viene comiendo las hamburguesas acá atrás. ¡Me chinguedo! Voy a hacer una segunda parte, amigos, de este video con todo el squad de la muerte. Pero lo vamos a hacer 24 horas pidiendo todo el día cosas del carro de enfrente. ¡Miren, yo puedo ser su chofer! Amigos, segunda parte, 24 horas pidiendo lo del carro de enfrente con todo el squad de la muerte. Dale like a este video si lo quieres ver. Rompe ese fucking pinche botón de likes. En cuanto a este video llegue a 30 mil likes, vamos a subir el video de 24 horas pidiendo lo del carro de enfrente. En esta ocasión, pues, tuvimos invitado al compa Luisito Rey. Sin nada más que decir, hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. Yo soy Watsy. Luisito Rey. Soy compa Miguelito. Cuídense mucho, les mando un abrazo y un beso en su queso. Bye.